495 dividido por 3 4 es menos, por lo tanto, con 4 3, multiplicado por el número que es el siguiente, 2 4, pero no más, 3 multiplicado por 2, 6 6 es más, multiplicado por 1 3, es no greater, ok 4, minus 3, 1 next, 19, 3 multiply by 7, 21 es greater multiply by 6, 18 es no greater, ok subtract, next 15, 3 multiply by 5, 15 es no greater, ok subtract, next there is not number, therefore finish it ok 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 Gracias por ver el video.